hola qué tal estáis en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer la cabeza de un koala de origami como ésta que veis aquí queréis ver cómo la hemos hecho pues vamos a empezar lo que necesitamos para hacer nuestro koala de papel es un papel cuadrado como este que veis aquí este es de 7 centímetros y medio por 7 centímetros y medio pero nos vale cualquier medida con tal de que sea cuadrado lo primero que voy a hacer es colorearlo de gris por una parte con este plastidecor yo ya lo tengo coloreado de gris de manera rápida con el plastidecor vosotros si queréis podéis dedicarlo un poco más de tiempo y colorearlo un poco mejor lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al papel y vamos a marcar dos diagonales marcamos la primera desdoblamos y marcamos la segunda esta ya lo dejamos doblado y lo ponemos en esta posición con la apertura hacia abajo lo que vamos a hacer ahora es doblar estas esquinas hacia abajo tanto la de un lado como la del otro a continuación voy a cogerlas y voy a doblarlas hacia arriba de esta manera así una y la otra tiene que quedarnos esta figura que veis lo que voy a hacer ahora es doblar este piquito hacia abajo así y estas dos esquinas de arriba también vamos a doblarlas más o menos a la mitad así hacia abajo que nos queden más o menos iguales no hace falta que sea exacto lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo le damos la vuelta así y estas dos aperturas vamos a doblar una hacia arriba y la otra de la misma manera hacia arriba pero hacia la parte de atrás le he dado la vuelta para que veáis bien como es así ya tendríamos lista la cabeza de nuestro koala lo que voy a hacer ahora es coger un rotulador negro y aquí le voy a dibujar un ojo aquí el otro ojo esto ya podemos hacerlo al gusto de cada uno más grandes o más pequeños como vosotros queráis así y aquí le dibujaremos un óvalo también negro que esto será la nariz del cuadro por último para que queden más bonitos los ojos voy a darle con un poco de pintura blanca hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos el próximo día en mi canal hasta pronto